Buenas tardes, señores legisladores. Soy Diana Falcón y me voy a dirigir a ustedes narrando toda la situación de la visita de la señora asambleísta Sufía Esquim. El día lunes 24 de septiembre del presente año, a las 8 y 30 aproximadamente, donde me encuentro con gestión preventiva, la señora jefe de guías penitenciarios me indica que me acerque a la puerta número 2 que solicita mi presencia. En ese momento me encontraba en la cabina telefónica, posterior me acerco a la puerta y la señora guía me indica que mi abogada se encuentra en la puerta. A eso me pregunto si estaba autorizada a salir y me muestra el pase, me indica el pase que estaba autorizada. Salgo a la puerta número 2 del centro y en el lugar se encontraban dos mujeres, a las que no conocía, por lo que les pregunté si les había enviado a mi abogado Diego Chimbo, y una de ellas, Yanira Cadena, me dice que pertenece al bufé del doctor Topolicamo Choba, abogado Rafael Correa. Y le pregunto a la señora que le acompañaba cuál era su nombre, y me contesta, soy asambleísta Sofía Esquim. Ya que su presencia no era por parte de mi abogado, les pregunté en qué les puedo ayudar, qué necesito. Me responde la abogada Yanira Cadena, estamos aquí para ofrecerte nuestra ayuda, ya que tu abogado no te está defendiendo como debería ser, porque tú no tienes nada que ver en esta investigación, tú eres inocente, y te están arrastrando junto a Raúl Chicaiza. Te queremos ayudar como abogado del profe del doctor Ochoa, y yo estaría al frente de tu defensa como abogada que soy, porque tú eres inocente. Piensa o darte cuenta que la fiscalía y tu abogado quieren que te declaras culpable con el fin de hacerle daño al expresidente Rafael Correa. Te diste cuenta que si quisieran ayudarte, la jueza te habría aceptado la abreviada y la colaboración eficaz, pero el fiscal y la jueza están conversando y les están usando. Para no darles ningún beneficio. Es por eso que el fiscal se lava las manos diciendo, yo sí le pedí a la jueza a los 12 meses, pero la jueza es la que no acepta. Es así que les están usando, les están engañando. Piensa, lo único que quieren es hacerle daño al expresidente Correa, pero tú podrías ayudarle. Yo le contesto, ¿en qué forma podría ayudarle yo al expresidente Correa? La señora Spinn interviene diciendo, lo que necesitamos es que te repartes de lo que dijiste. Tú sabes que eso le puede afectar a Rafael Correa. Y nosotros te podemos ayudar como un buen abogado. Incluso podemos tramitar un asilo en México, donde le van a dar al expresidente Rafael Correa. Además tú eres inocente y podemos ayudarte con la ONU y derechos humanos.